El sonido Me siento abierto Y oí el sonido Me siento abierto Me siento abierto Y oí el sonido Me siento abierto Y oí el sonido Cámbela El sonido Me siento abierto Todo en mí Y se está escuchando un estruendo Y cómo se rogen los cielos Su espíritu Su espíritu descendiendo Se está escuchando un estruendo Y 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 se está escuchando un estruendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!